Música Vamos a ver ahora como con Windows Vista vamos a poder encontrar todas aquellas imágenes que estamos buscando Vamos a saber como podemos realizar ajustes automáticos en nuestras fotografías para ajustar el color, el brillo Vamos a saber como podemos eliminar esos molestos ojos rojos siempre Muchísimas cosas que podemos hacer y trabajar con las imágenes Y todo ello sin tener que añadir ni un solo programa a Windows Vista Lo único que tenemos que hacer es pulsar nuestro amigo el botón de Windows y desplazarnos con el ratón hasta la zona central superior, imágenes Esto nos va a llevar a la carpeta por defecto de imágenes de nuestro disco duro Entonces allí veremos las imágenes que hasta ahora hemos almacenado Evidentemente cuando tenemos dos fotos es fácil encontrarla, pero cuando tienes miles y miles de fotos, ¿cómo encuentras la que estás buscando? Por eso Windows Vista incluye un nuevo término que vamos a denominar meta-información Es decir, etiquetas acerca de la información que incluyen las imágenes Para eso nada más simple que pulsar sobre la imagen que deseamos y vemos en la parte inferior donde podemos especificar la fecha en que hemos hecho la foto Porque todos podemos recordar más o menos en que fecha nos fuimos de vacaciones y cuando tomamos esas fotos O bien palabras que nos sirvan de claves para la búsqueda de imágenes Como en este caso que estamos viendo que es una margarita, podemos decir también que es una flor, podemos decir que es una foto de un estambre O bien que es algo de color rojo, de forma que cuando queramos buscar fotos de rojo podamos encontrar rápidamente la foto Y guardamos esa información, de forma que como vemos en este caso tenemos una foto donde nada más que hemos especificado la palabra cascada Y podremos buscar fotos por la palabra cascada Un ejemplo para asegurarnos que esto se ha hecho así es buscar Volvemos al botón de Windows, ponemos la palabra cascada y sin hacer nada más ya tenemos la foto que estábamos buscando La foto que veíamos antes Y al hacer doble clic sobre ello nos permite pasar a una nueva herramienta incluida dentro de Windows Vista Que es la galería fotográfica de Windows En la cual está esa herramienta tan potente que tú nos estabas comentando La capacidad de poder corregir esa imagen Donde podemos hacer un ajuste de los valores de forma automática Podemos ajustar la exposición según los dominantes de brillo y de contraste que queramos Para dar un mejor aspecto a la imagen O bien dentro de las opciones podremos corregir los ojos rojos Que lo que va a hacer es buscar aquellas áreas donde tengamos un ojo y evidentemente eliminar ese modesto defecto Una vez que hayamos terminado podremos o bien deshacer los cambios O bien directamente dejar guardado todas estas opciones de ajuste de color, de temperatura, de tintes, de saturación Vemos aquí que además directamente podemos enviarlo por correo electrónico a una foto Exactamente y además la galería fotográfica de Windows lo que nos permite es tener un listado de todas las imágenes en función de sus etiquetas De forma que podemos ver varias que tengan la palabra flor Donde podemos encontrar como vemos todas estas que estamos viendo aquí O bien la que tiene únicamente sin el plural En este caso son flores que no es lo mismo que una flor De esta manera poder encontrar rápidamente lo que estamos buscando Y podemos trabajar y jugar un poquito más con las imágenes Sí, para eso podemos utilizar una herramienta ya muy conocida pero no por ello menos útil como es Microsoft Paint Es probable que queramos por ejemplo tener esta imagen de fondo de pantalla Pero en esta imagen que estamos viendo de este antílope nos gustaría poner algo más y hacerla nuestra Bueno, pues para ello podemos directamente coger y llamar a Microsoft Paint a través del botón de Windows Y tenemos esta aplicación que todos conocemos Entonces podemos pegar la imagen que teníamos Y a partir de aquí retocar o hacer cualquier tipo de cambios Algo tan simple y sencillo como por ejemplo Pues poner mi nombre Ubicarlo con un tamaño de letra que sea más visible ¿Vale? O bien deshacer aquel cambio que no nos guste Y una vez que ya tenemos directamente todas las opciones de selección Podemos hacer un zoom, ver la imagen, modificar por ejemplo para verlo más de cerca O podemos incluso diseñar, borrar, etc. las distintas opciones Lo mejor que tenemos es que podemos establecer esta imagen como un fondo Y entonces lo guardamos, le damos el nombre de dibujo Y damos la opción de establecer como fondo Y al retirar la aplicación veremos como tenemos de fondo El nuevo fondo de pantalla que acabamos de crear con mi nombre Evidentemente hay muchas más opciones que poder modificar una imagen Que estas que estábamos comentando Pero es una forma muy sencilla de poder ver la funcionalidad Que nos aporta Microsoft Paint Y así podemos aplicar un poquito la creatividad a nuestras imágenes Seguimos con el mundo multimedia de Windows Vista Muy, muy, muy atractivo Ya lo vais a ver Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video